Autoridades de la delegación Veracruz de la Secretaría de Economía en coordinación con la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz y Estamina Bisney lanzaron la convocatoria para que emprendedores participen en el programa Future Makers a través del cual se buscará impulsar a 33 proyectos de emprendedores de distintos puntos del estado Nosotros estamos participando como institución en alianza y en apoyo tanto del Instituto Nacional del Emprendedor a través de la Secretaría de Economía, Estamina y la Fundación para Exponenciar la Innovación en México el Future Makers que es un programa que busca que la comunidad emprendedora del estado participe activamente en este programa A través de este programa se elegirán 33 proyectos de emprendedores para después impulsarlos económicamente para poder concretarlos y podrán participar todos los emprendedores de Veracruz Lo que hace la convocatoria es hacer un llamado, prácticamente la convocatoria tarda casi 35 o 40 días de duración a todos los emprendedores del estado de Veracruz que quieran ahora sí que desarrollar esa idea que puedan tener ellos en alguna fase, en concepto, en idea innovadora, lo único que pedimos es que sean mayor de edad, que tengan alta disponibilidad de tiempo Los recursos de este programa son aportados por la Secretaría de Economía a través de la convocatoria A través de la Secretaría de Economía, Estamina Un techo financiero de 500 mil pesos En este sentido la convocatoria 2.7 Fomento al Emprendimiento es la que nos aplica el día de hoy donde entre otras instituciones se destina a aquellas instituciones educativas de nivel básico, medio y superior donde pueden acceder a recursos federales con un apoyo para desarrollar el emprendimiento Desde la Zona Centro, más noticias, Roberto Tellez ¡Gracias!